Me sobró bizcochuelo de chocolate, lo voy a cortar en cubitos y ahora lo voy a poner en estos vasitos, lo voy a presionar un poco con una cuchara y tenía frutos rojos, frutos rojos, frutillas y arándanos que hice de un trago que lo dejé en azúcar macerando, lo puse con juguito y todo para que humedezca el bizcochuelo batí crema con un poquitín de azúcar, le puse por arriba y después un poquito de chocolate rallado, vos ponele lo que tengas pero así y todo, mirá, lo llevé después a la heladera un ratito y tenía el postre resuelto, la verdad quedó tremendo